Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, en este video siento que va a ser muy especial porque lo voy a grabar un poco diferente a como siempre grabo. Primero que nada, no traigo maquillaje. Segundo, no estamos sentados en el mismo lugar de siempre. Si estamos en la misma locación, aquí pueden ver que se parece. Pero lo quería hacer tipo vlog porque quiero que sea más personal y explicar un poquito mejor mi proceso de cómo yo hago un retrato. Vuelvo a lo mismo, no es un proceso tan complicado, al menos para mí en realidad es muy fácil, pero sé que la técnica que yo tengo no la puedo explicar de la manera en la que ustedes me pueden entender porque solamente lo hago naturalmente. Entonces, espero que al menos con los timelapses me entiendan un poquito y vean como la mano, al menos qué colores uso. Igual yo les voy a decir los colores que uso, les voy a decir los nombres por si ustedes tienen los Prismacolor Premier porque eso es lo que yo personalmente uso en mis trabajos, ya sea para venderlos o para personal. Entonces, espero que les sirva mucho y vamos a empezar con el video. Y bueno, aquí tenemos nuestra cartulina opalina. No usé papel, es muy importante, estoy usando cartulina. Yo usualmente uso Bristol, me gusta un poquito más el término del Bristol porque creo que es un poquito más brilloso que el cartulina o lo que yo he observado. Entonces, es en color blanco, no estoy usando otro color, es blanco, simple. Y la marca, la verdad, no le sé decir, tiré la hoja donde venía la marca, pero cualquiera sirve bastante bien. Yo lo compré en Adosa y me salió muy económico. Aquí tengo la imagen, la tengo en mi celular, ahorita sí puedo, la paso a mi computadora, pero como voy a estar viendo Netflix, como pueden ver aquí, entonces no creo que se pueda porque cuando te sales no se puede ver y bla, bla, bla. Si tienen Netflix, entienden el conflicto. Entonces, posiblemente solo use mi celular como referencia. Escogí esta foto principalmente porque aquí podemos ver el detalle de los ojos, la boca, la nariz, las cejas. No quise enfocarme en el pelo porque es más complicado y requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Entonces, quizás lo explique en otro video. O hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden checar y pueden ver la técnica de los demás al hacerlo. Igual, yo ya tengo un video de cabello realista. Pueden basarse de ahí, es básicamente el mismo proceso que hago. Lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción por si lo quieren ver. Y bueno, esta es la foto, me gustó mucho. Es de un proyecto de un artista que trata de resaltar las freckles, las pecas. Y me gustó mucho el detalle. A mí, lo personal, me gustaban mucho las fotos y decidí hacer como que este homenaje. Y bueno, también creo que es muy importante tener tu área de trabajo limpia. Yo, la verdad, limpie todo porque sí estaba un poco desordenado porque estaba pintando con acuarelas. Y cuando pinto con acuarelas es bastante, bastante... Como muchos habrán desordenado por todas las pastillas que están aquí y allá y bla, 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 bla. Pero bueno, ya nos estamos yendo muy fuera del tema. Yo lo que voy a usar para mi dibujo es... Aquí tengo todos mis lápices y voy a buscar un 6H. Aquí tenemos uno. Esperen, lo voy a tratar de enfocar. ¿Quién no quiere? Ahí está. Y no se ve muy bien pero es un 6H, es lo que yo uso. La punta, la verdad, la saqué con un exacto. La pueden sacar ustedes con un saquepuntas o con lo que ustedes quieran y prefieran. Entonces, es lo que yo uso porque es muy delgada la línea, es muy tenue. Entonces, al momento de tú, a lo mejor, volver a pintar con otro lápiz o con lápices de color, no va a haber tanto grafito esparcido por ahí. Porque si empiezas a pintar con colores, quizás el grafito se venga y se empiece a pintar como que se vea súper sucio el dibujo. Entonces, yo les recomiendo un 5H o un 6H o un 7H. No, creo que un 7H ya es mucho. Entonces, un 6H o un 5H les recomendaría yo. Y bueno, de colores, nos vamos a ir por acá. Aquí voy a usar mis Prisma Color Premier. Esto es lo que yo uso. Estos dos porque aquí tengo los colores más... Ya están más usados y pues el truco es acabártelos, no dejarlos intactos. Les voy a enfocar aquí. Y estos son los que vienen en esta cajita. Si ya vieron mi video de Prisma Color, ya los vieron. Pero solamente les estoy dando una visión general del paquete. Y ahorita les voy a explicar qué colores uso. Primero voy a hacer el trazo del retrato. Entonces, vamos a ello. Y bueno, estos son los colores que yo uso. Para pintar la piel. Usualmente estos son los colores más comunes. Aquí les voy a dejar los nombres de todos los colores que utilicé. Pero en esta vez voy a... Dado el color de piel del hombre, voy a usar este de Derwent. Que es de la marca de artistas. Y es en color... Aquí lo pueden ver abajo. Se los voy a poner el nombre bien. Para que lo puedan observar mejor. Y lo voy a usar porque se parece muchísimo más. Y pues en realidad no lo has usado. Y pues esto nos va a ayudar a ver si podemos combinar los Prisma Color y los Derwent. Sin problema. La verdad no creo que haya ninguno. Pero será interesante ver el proceso. Ya que nunca lo he hecho. Entonces vamos a ver el proceso y a ver cómo queda. Sé que no se ve mucho. Porque es muy... Es muy... El trazo es muy claro. Entonces... La verdad batallé un poquito en el dado de las proporciones. Lo que ustedes me habían preguntado antes. Yo también batallo con las proporciones. Sobre todo porque estoy muy fuera de práctica con los retratos. Pero si es algo normal. Yo usualmente lo primero que hago es hacer la nariz y de ahí partir hacia los ojos. Porque usualmente estas dictan las líneas, digamos, invisibles o ocultas que hay. Ya que puedes decir, no, pues aquí termina la nariz. Y cuando subes está esta parte del ojo. O está el lagrimal. O está ya empezando el iris. O la ceja. Es como te vas a maquillar. Si eres mujer y te maquillas. Creo que podrías entender mejor el proceso de lo que es dictar el orden de la cara por medio de la nariz. Y de aquí también. Vas para abajo. Usualmente sí empiezo por la nariz porque es el centro de la cara. Aunque también a veces empiezo por los ojos porque a veces son lo que más destaca. También tienes que ver que es lo que más destaca en la fotografía. Si es los ojos, la nariz o la boca. O la cara en sí. Yo usualmente, como les digo, empiezo por los ojos o por la nariz. Entonces, ahora vamos a empezar a pintar. Yo primero empiezo por la piel y luego ya me voy yendo hacia los ojos, las cejas y creo que siempre termino en la boca. La verdad, no hay un orden. Pero usualmente es lo que yo escojo hacer. Entonces, espero que en el timelapse puedan ver mi técnica. En realidad no hay mucha diferencia. En realidad lo que yo uso es... Y creo que no lo expliqué antes. Es usar el blanco. Sí, de hecho, ahora que lo recuerdo, en mi video de Prismacolor, coloreando con Prismacolor, les menciono que yo difumino con blanco. Y de hecho ya está un poco chiquito. Este, porque es el que más uso. Entonces, es lo que yo uso para difuminar. Pero, o puedes usar el solvente, que la verdad yo no lo uso porque a mí me gusta esta técnica del blanco. Pero puedes usar el solvente si quieres u otro método que conozcas. Entonces, dado esta información, ya vamos a empezar. Prismacolor Y bueno, algo que notaron al principio del video que estaba haciendo es que estaba probando primero mis colores para saber cuáles eran los que combinaban más con el color que ya tenía predeterminado para la piel. Porque algunos son muy grisáceos, otros son muy arrojizos. Entonces, tenía que optar por uno de estos tres, ya que eran las sombras que tenía. Entonces, lo que hice fue usar los códigos que tienen aquí los Prismacolor. La verdad, fueron muy útiles. Nunca los había usado así y la verdad, ya les estoy tomando cariño a esos códigos. Empiezo con cachitos pequeños y ahorita ya voy a empezar a hacer lo que es el ojo y la ceja. Pero primero tengo que completar un poquito lo que es arriba de lo que es este cacho de la piel para que se pueda incorporar bien a lo que es la ceja. Porque como vieron en la foto, son colores bastante oscuros, que son el negro. Y el negro siempre procuro que vaya al final para que no ensucie mucho el dibujo. Entonces, siempre que hay algo negro, lo pinto hasta el final. Y si es algo blanco, procuro cuidar bastante ese espacio. Y pues sí, ahorita estaba batallando un poco con las luces. Y también lo que estaba notando era que a veces en esta parte, no sé si lo puedan observar bien. Ahora estoy grabando con la cámara, con la otra cámara porque la estoy cargando. Pero si lo ven bien, se ven un poco de, no sé, son como grumos, si pudiera decirlo así. No se difumina tan bien. En algunas partes sí, como aquí se difuminó muy bien lo que es la transición de prismacolor. Este que era aquí y el derwent acá. Pero aquí donde junté varios colores sí hubo un problema. Entonces, no sé si fue como yo los empleé. Pero en sí están trabajando muy bien los dos, solo noté ese pequeño detalle. Y bueno, si ustedes me preguntarán si los combinaría otra vez, la verdad yo diría que sí. Trabajan muy bien juntos, simplemente siento que yo lo empleé mal. Entonces, si a ustedes les gustan los derwent y también los prismacolor, sientenla, sientense libres de hacerlo. La verdad no creo que me compraría más derwent porque siento que los prismacolor tienen más cera y son más suaves para trabajar. Los derwent sí los noté un poquito más ásperos. Bueno, más áspero porque solo tengo uno. Entonces, ya depende de lo que a ustedes les guste y el acabado de su dibujo. A mí me gusta más prismacolor. Si a ustedes les gusta más derwent u otra marca, pues siéntense libres de usarlos. Esa es mi opinión personal y cómo yo sentí. Pero sí, sí los volvería a mezclar. Entonces, después de esta review, pequeña review, posiblemente no vean el timelapse completo porque sí me voy a tardar mucho haciendo esto. Yo me tardo mucho lo personal haciendo un retrato. Aunque sea así de pequeño, no importa si me tardo bastante. Entonces, lo haremos por cachitos pequeños y cuando yo vea que es importante hablar, seguiremos hablando. Entonces, continuemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!